Música Hay muchos destinos de sol y playa, pero Arona lo tiene todo. Una explosión de experiencias que despiertan tus sentidos. Una fusión de sabores, colores y sonidos que celebran nuestras raíces. Segunda jornada de IFEMA, perdemos la noción del tiempo porque estamos desde primera hora, desde que abren las puertas hasta que casi las cierran, trabajando intensamente, representando al municipio, manteniendo contacto con las empresas turísticas y también sobre todo con otras instituciones y trabajando en común por el objetivo de promocionar, en este caso, nuestro municipio, pero también el destino como isla, como islas y, bueno, también, ¿por qué no?, bajo el paraguas de la marca España. Arona es un destino principal en las Islas Canarias, es uno de los que más mueve no solo alojamientos, sino también tradición turística, siendo de los primeros destinos del gran boom turístico de la isla, me atrevería a decir. Y la verdad que tiene que estar, ¿no? Es una cita obligatoria, la feria más importante de turismo de Europa y también de todo el mundo, ¿no? Yo creo que es aquí un punto de encuentro fundamental para el turismo. No hemos parado de trabajar, pero es verdad que este año va a ser el que marque las bases, el que marque la gestión y que se pueda planificar a la par que promocionar el destino y trabajar en base de, creando sinergias y unidad entre todas las áreas para que se pueda hacer realidad esa mejora en la excelencia turística y en la calidad que tenemos muchos deberes que hacer y muchos retos por conseguir. Empezamos ahora campaña de promoción turística del destino Arona en el Fitur, como cada año, y ahora pues tendremos todo este año para poder promocionar nuestro destino como un todo, que Arona lo tiene todo y Arona te cambia. Por eso tenemos esa campaña en la que comunicamos ese poder transformador que tiene Arona como destino con todo lo que pueda ofrecer y además con novedades yo creo que muy interesantes, porque aparte de ese destino de shopping, gastronomía, ese destino de tradiciones que también hemos defendido tanto, pues ahora tenemos también otros elementos que creo que además son muy interesantes y que respetan mucho interés, como nuestro patrimonio histórico y arqueológico y de volcanes, o sea, yo creo que lo tenemos todo, tenemos ese turismo azul representado con nuestros mares, con nuestras profundidades, con ese litoral submarino protegido y también ahora lo que queremos es decir, oye, tenemos aparte de ese litoral marino, tenemos ese turismo verde y tenemos también esos valores, con esos yacimientos volcánicos que yo creo que van a respetar mucho interés como destino. Yo creo que uno de los ejes fundamentales de nuestra estrategia tiene que ser nuestro clima, ese sol, ese sol que nos acompaña prácticamente todo el año y que nos permite también disfrutar de ese turismo activo, de esos paseos, de esa playa, de esa oferta de shopping abierta, que tenemos esas zonas comerciales abiertas tan interesantes en nuestro municipio, en diferentes núcleos y que apuestan tanto por ese comercio más cercano, más local, que yo creo que además forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura y bueno, es un atractivo más que tiene Arona como destino. La cantidad de turistas que se acercan a un evento de estas características es tremenda y a lo largo del año no solamente tenemos las fiestas mayores, fiestas tradicionales, del que como sabe turismo promociona lo que es el Día de las Tradiciones en las fiestas de octubre y que es un referente, también se acerca mucho turista, el Carnaval Internacional de los Cristianos. Aquí traemos una propuesta de eventos no solamente a nivel de deportes también, que la mayoría de ellos están patrocinados por el área de turismo, por la repercusión que tiene para un turismo activo, sino también de promoción económica. Nosotros tenemos eventos durante todo el año que aprovechamos también para informar a la parte turística que disfruta también de eventos y dinamiza comercialmente nuestras áreas comerciales abiertas. Tenemos a la vuelta de la esquina esos carnavales internacionales del 7 al 18 de marzo con todas las actividades que conlleva ese carnaval. Cabalgata anunciadora, cosas apoteósicos, festivales, concursos, artistas y por supuesto también todas esas fiestas que tenemos en nuestro municipio a lo largo del año, como son las fiestas mayores, fiestas patronales, arona en tradiciones. Son muchas actividades que se suman y que venimos a presentar. Hemos presentado en esta ocasión, en Fitur, que complementan esa oferta turística que tenemos en nuestro municipio, pues con esa parte también de ocio que mucha gente busca y que nuestro municipio por supuesto es un baluarte en ese sentido. En esta ocasión, nuestro grupo de gobierno y de la concejalía que yo llevo a cabo, desde el área de fiesta con todo el gran equipo que tenemos, pues nuestra principal meta ha sido siempre esa, recuperar esos eventos que se habían perdido, impulsarlos, volver a recuperar, nos los pedía la gente, recuperábamos toda esa serie de actos, esa oferta que teníamos, esos conciertos, esos grandes conciertos que se hacían en nuestro municipio que ya hacía en torno a los 6, 7 años que no se realizaban. Descomendábamos en nuestra presentación que un evento como Carnaval, pues estamos hablando de que revierte más de 6 millones de euros en nuestra población, en nuestra economía local. Estamos hablando de más de 150.000 visitantes solo en Carnavales que vienen precisamente a visitar nuestro municipio y a disfrutar de esa fiesta. Con lo cual, esa oferta también, por supuesto, sol, playa, somos los mejores, las mejores playas de la isla, el mejor sol que tenemos, pero también esa oferta ocio-cultural viene a complementar para nuestros turistas y nuestros locales, por supuesto. Muchísimas actividades deportivas que vamos a promover. Bueno, como ya comentamos en la exposición, tenemos ese meeting internacional de pruebas de atletismo, que este año pasamos a la clase oro. Tenemos también ese campeonato de surf las Américas Pro, con el que tenemos ese binomio de deporte-turismo, con esa apuesta también por lo privado, no solo por lo público. Tenemos el campeonato surf de Américas Pro, campeonato internacional donde se dan cabida los mejores surferos de la isla. Tenemos además también el meeting internacional de pruebas de atletismo, combinada, donde damos cabida también a muchos atletas que vienen de países receptores de turismo, como pueden ser bien Reino Unido, Bélgica, Alemania y demás. Y también tenemos esa novedad, como es el campeonato de ajedrez, donde vamos a dar cabida a muchos grandes maestros en el Gran Hotel Arona, en Los Cristianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!